La noche se alejaría Ya empieza a salir el sol Y las gaviotas vienen de lejos Cruzando mares, cruzando amor Y las gaviotas vienen de lejos Cruzando mares, cruzando amor También con el corazón Cruzando mares, cruzando mares Para soñar Y en esas playas libias y claras Anclé mis ansias para soñar Vine de lejos Decepcionado por un amor que me traicionó Y fue ese puerto Una esperanza En el naufragio de mi dolor A paz, muerto de ilusión Remanso de luz y amor Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Música Vine de lejos Decepcionado por un amor que me traicionó Y fue ese puerto Y fue ese puerto Una esperanza En el naufragio de mi dolor Música La paz, muerto de ilusión Música 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 Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Música Música Música